Tengo un disco girando en la bandeja y hoy que es 16 de diciembre elegí un disco que se publicó justamente, un 16 de diciembre, el día del cumpleaños de Beethoven. Estamos hablando de el tercer disco de estudio de Sui Generis, pequeñas anécdotas sobre las instituciones. Esta edición es de 1974. Bueno, un disco que padeció la autocensura, porque el disco iba a ser dedicado a las instituciones, una crítica fuerte a las instituciones, pero lo fueron ablandando en el camino. Sacaron algunas canciones que eran muy fuertes, como Juan Represión, que claramente estaba dedicada a Perón y al peronismo. Canciones como Botas Locas también desaparecieron de este álbum, que más tarde en la edición de CDS publicaron, por supuesto, como bonus track. También algunas letras fueron alteradas significativamente, cambiaron... y el disco se iba a llamar solamente instituciones, pero lo ablandaron un poquito poniéndole pequeñas anécdotas sobre las instituciones. Esta portada la hizo Juan Gatti, extraordinaria, increíblemente... bueno, Juan Gatti hizo muchas obras del rock argentino. Bueno, acá Charly, digamos que da un pasito más, ya no eran el dúo acústico de la flauta y el piano, sino que aparecen en escena los sintetizadores y ese Génesis y Es como referente. Y aparece el Progresivo, que después más tarde Charly desarrolla en su banda siguiente, que es La Máquina de Hacer Pájaro. Nito Mestre se va más para el lado de lo acústico, con el disco Nito Mestre es el desconocido de siempre, donde también está María Rosa Giorgio. Y Charly hace La Máquina de Hacer Pájaro, donde desarrolla más las ideas que ya había anticipado él en este disco, con los sintetizadores. Bueno, acá por ejemplo, para mí una pieza clave de este disco es el Señor Tijera, las increíbles aventuras del Señor Tijera. Yo creo que ahí Charly realmente en la letra ve el futuro, cuando le habla a una película diciéndole, te veré en 20 años en televisión cortada y aburrida a todo color. Porque la canción está dedicada a Tato, el censor, que cortaba las películas. Bueno, es un disco polémico, polémico en lo cultural en realidad, desde lo musical es extraordinario, no tiene nada polémico, las letras son extraordinarias, es buenísimo el disco. Yo la verdad que lo pongo dentro de los mejores 10 discos del rock criollo, no tengo absolutamente ninguna duda. Es un disco imprescindible, que realmente hay que escuchar, hay que escuchar. Bueno, vamos a escuchar el tema 1 del lado B, que se llama Pequeña Delicia de la Vida Conyugal. Y ahí hay una parte que dice, tendremos un gato en el jardín, tendremos un hijo si quiere venir, muchos desayunos y ningún clarín. Percusión Juan Rodríguez, bajo Rinaldo Raffanelli, Nito Mestre, Charly García. tenés todo y nadaeverá. Cuántas calles bajaste antes de llegar Cuántos libros son grandes antes de ver Pacificadora de querer Tenés tanto tiempo para recorrer Eres un instante para renacer No sabes México es la muerte Bajo los techos alumbra el sol Entra en busca de la hora La hora es la libertad Bajo la salón Pasa la noche azul Vendrá la luna por la mañana Y tal vez todo termina en la ¿Y qué te importa si fuiste mía? ¿Y qué te importa la policía? Tendremos un gasto en el jardín Tendremos un hijo si quiere venir Muchos de esta ciudad sin irme a la vida No solo te...